Muy bien, decía que estoy apurado por ver toda la reacción del régimen castrista. Con nosotros Ángel Defana, expreso político que estuvo 20 años en las cárceles de Cuba, que dirige la organización Plantados por la Libertad y que ha sido, a mi modo de ver, difamado en la televisión castrista. Muchísimas gracias por estar aquí, Ángel. Gracias a ti, Juan Manuel. Gracias por tener la oportunidad de compartir este programa contigo. Ellos se quejan, y después vamos a ver, de que ustedes, de que quien ha podido conseguir esta resolución y quien la impulsa es el partido Vox, que es un partido político español, y que ustedes trajeron a miembros de ese partido aquí, le agasajaron a Marcel Felipe en el museo de la diáspora y en el teatro que hay, en el que le dieron premios, etc. Entonces hay un momento en que te atacan personalmente. Pero antes yo quisiera invitar al doctor Marcel Felipe, que acaba de llegar acá. Y, por favor, le están poniendo el micrófono acá. A ver, vamos a ver primero, mientras llega Marcel, el momento en que Humberto López, vocero de los organismos represivos del régimen en La Habana, y en la televisión, disculpe, La Habana no, en la televisión, es el vocero, habla del papel de Vox, del reconocimiento que se le hizo aquí. Adelante, veamos. Como se conoce, los próximos días 17 y 18 de julio tendrá lugar la tercera cumbre de jefes de Estado de la Unión Europea y la CELAC en Bruselas, Bélgica. Como se ha dicho, el Parlamento Europeo adoptó una resolución que ha sido rechazada enérgicamente por la Comisión de Relaciones Internacionales de nuestra Asamblea Nacional del Poder Popular. Vox ha sido uno de los impulsores de esta resolución en Bruselas. ¿Quién preside este partido en la Comunidad de Madrid? Aquí está, Rocío Monasterio, una eurodiputada. Junto a ella, ha tenido un rol destacado contra Cuba en Bruselas, el también eurodiputado español Germán Terch. Ambos, aquí está Germán, ambos estuvieron juntos en febrero de este año. Estuvieron juntos en Miami, Florida. Los recibieron con euforia, con premios. Fueron nombrados embajadores del exilio cubano en España. Muy bien. Bueno, Marcel Felipe, nunca es tarde si la respuesta es buena, me imagino, ¿no? Sí, sí. De lo más bien, de lo más bien. Con este gran homenaje que me ha hecho el régimen, verdaderamente lo tengo... ¿Por qué homenaje? Bueno, es un homenaje primero que todo, porque cuando me pongan en la misma página con Ángel Defana, uno de nuestros grandes presos políticos, es para mí un homenaje. Como lo es estar al lado de la cubana española, Rocío Monasterio. ¿Eso no lo aclaran? No lo aclaran, no lo aclaran porque ellos tratan de ponerlo ataque a Cuba, a favor de Cuba. Los que atacan a Cuba son ellos. Es esa dictadura que tiene ese pueblo oprimido. Así que para mí, cada vez que ellos nos ponen en la mirilla, me acerco cada vez más a hacer un poquito al ejemplo que nos dejó Jorge Mascanosa, que siempre era atacado por ellos. Así que, bueno, para cualquier cosa que ellos hagan, siempre es bienvenido. Por cierto, ya me habían tildado anteriormente de terroristas, y eso estuvo en una conferencia de colegas abogados en Europa, y me dijeron, uno me dijo, oye, vi que ya eres terrorista, un colega inglés, y se echó a reír, porque es que ya verdaderamente ese tipo de cosas ya no les funciona, porque es un régimen que ya no tiene nada de credibilidad. Y ese ejemplo con el colega inglés... Pero en este primer, yo lo dividí en varias partes, en este primer segmento, ellos se quejan de haber establecido la relación con Vox, de haberle traído aquí, yo creo que esas imágenes son del museo, ¿no? Donde se les declaró embajadores, dicen ellos, no sé si fue exactamente así, del exilio en Europa, etc. ¿Por qué les molesta esta relación? Es mi pregunta. Bueno, mira, ellos están asustados, asustados para no utilizar una frase más criolla, porque verdaderamente lo deben estar. Ellos han vivido del dinero de los contribuyentes europeos. Este es un gobierno que primero vivió de los rusos, ha estado tratando de ver cómo puede vivir de los americanos, y por ahora, por último, como Bob Menéndez en estos últimos cuatro años se le ha bloqueado, como ellos pensaban que se le iba a abrir con la ayuda de Joe García y Raúl Martínez, pero no se le pudo abrir, y más bien se cerró. Están viviendo los europeos. Y ahora estamos viendo que la política de Europa está cambiando. Está cambiando por Vox, que fueron los primeros que buscaron al exilio cubano. Están cambiando por la presidenta de Italia, Meloni, Giorgia Meloni, que va a estar en esta cumbre y que va a tener unos mensajes directos para ellos. Eso te lo adelanto desde ahora. Y también porque no es solamente Vox en España. España es la que lleva la voz cantante en el Parlamento Europeo, en la Unión Europea, con respecto a Cuba. Y el que va a ser el próximo presidente de España, según todas las encuestas, a partir de la semana entrande, el señor Feijó, ya ha dicho que su política hacia Cuba no va a estar basada simple y sencillamente en si Cuba mejora o no los derechos humanos, sino si existe un cambio de gobierno o no. Y eso es un cambio fundamental en la política europea hacia Cuba que no se había dado jamás en la vida. Estamos hablando de la época de Aznar, era la época de más línea dura contra la dictadura castrista. Y lo que hacía era condicionar la ayuda europea a una mejoría en los derechos humanos. Luego vino Zapatero, quitó todo eso. Los próximos gobiernos del PP no hicieron nada. Europa hoy en día seguía con la política de ayudar al gobierno cubano en la dictadura castrista y respectivamente en materia de derechos humanos. Ahora ya lo que se está hablando por parte de Meloni, por parte de Vox y ahora por parte de Feijó y los polacos y algunos de los otros países del bloque del este también lo están repitiendo, ya no se trata de una mejoría de derechos humanos, sino de un cambio de gobierno, que ha sido el lema que nosotros hemos venido exponiendo en Cuba. Yo no le pido al gobierno que me respete los derechos humanos y mis derechos. Yo le pido que se vaya, porque ellos son una falta de respeto a los derechos humanos por su mera existencia. Hay una frase que escogí, por supuesto, de mi gran amigo Antunes, que nos ha enseñado a pensar. Ese guajiro nos ha enseñado a pensar. ¿Cómo recuerdas tú esa reunión a la que ellos aluden, ese acto, cuál fue tu participación, por qué les molesta tanto? Bueno, yo tengo una amistad de muchos años con Rocío, con su esposo, con Iván, e incluso con Abascal, que es el presidente del partido. O sea, los conozco desde que comenzó Vox. Ellos dicen que es un partido fascista. No, los fascistas son los que están en poder. Es un partido democrático conservador, pero que está dentro de los principios plenamente de la democracia. Es un partido legal, perfectamente de España. Completamente legal, que cree en el pluripartidismo, que defiende el pluripartidismo y que defiende los intereses de los españoles, que quiere la unidad de España, que no quiere que haya división de los españoles. Ese es el partido Vox. Y que, como decía Marcelo... No puede coincidir con Vox, pero es un partido dentro del juego democrático. Pero es un partido como el comunista de Cuba que monopoliza el poder. Correcto, correcto. Eso sí es fascismo. Una de las características del fascismo es el unipartidismo. Hace dos días se cumplió aniversario de que en 1933, creo recordar, que el partido nazi, pues, oficialmente suprimió todos los demás partidos. No hay nada más parecido a un comunista que un fascista y que un nazi, porque al final, bueno, los nazis eran el nacionalsocialismo, recuerda. Correcto. Y si tú lo miras desde el punto de vista de control de gobierno frente a la sociedad, el fascismo y el comunismo no son dos extremos. Son dos variantes del totalitarismo. Del totalitarismo. O sea, tú comienzas con el comunismo que es control de todo, incluso los medios en control del Estado. El fascismo es lo mismo, pero los medios en control de los amigos del Estado, como es el caso de China, que hoy en día se parece cada vez más a un fascismo que a un comunismo. No, y tienen características comunes. Son un partido único, líder mesiánico, control de las masas, propaganda, actos de repudio, violencia política, militarismo, todo eso. Pero yo quisiera ver la segunda parte donde ya sí van directamente a mencionar al doctor Marcel Felipe. Adelante. Pero ¿cómo llegan estos dos, estos eurodiputados, a Miami? En ellos fue determinante el papel de otro cubano radicado en la Florida, Marcel Felipe Canero, un abogado de dudosa reputación, según sus cercanos, el representante jurídico de América TV. Y esto dijo el representante jurídico que se llama Marcel Felipe, precisamente en América TV, en el mes de febrero, cuando estaban los eurodiputados en Miami. Veamos. Es extremadamente importante en este momento para el exilio poder contar con aliados como Rocío y con Germán Terch, que también está acá de visita. Y lo único que los puede salvar y que mantiene a esa oligarquía es los fondos que vienen de Europa y los que pudieran venir, ellos esperaban que vinieran, de la administración Biden. Por ahora hemos logrado parar que la administración Biden se convierta en un Obama versión 2 con el senador Menéndez, por lo cual Europa se convierte en el nuevo seno de esa batalla por una Cuba libre. Como las casualidades no existen en este tipo de asuntos, mientras a los embajadores del exilio en España les corresponde promover el show anticubano en el parlamento allá en Bruselas, a América TV corresponde armar parte del escándalo mediático en Bruselas. Uy, qué miedo. Oye, el show anticubano es el que tiene Humberto López en La Habana y lo que Humberto López no dice y te voy a dar una primicia aquí, Juan Manuel Cao, que es muy lógico de este tipo de régimen, es que ahora después vendrá algún día, aparecerá por Miami pidiendo trabajo acá y diciendo que es que le obligaron a decir eso, pero es que Humberto López ya por medio de un tercero mandó el mensaje hace un tiempo atrás que si venía para acá que si se le pudiera contratar. Desafortunadamente, como tú sabes, aquí para competir en un mercado libre es a base de talento, lo cual él no tiene y no lo puede hacer como lo tienes tú porque aquí es a base de competencia, allá es a base de lamer bota y de ver cómo puede ser. Así que es un poquito hipócrita que después vengan a decir no, que me obligaron a decirlo. Ahora, habiendo dicho eso, tal vez eso es muy fuerte y muy duro porque lo que ellos ponen de mi discurso en televisión cubana, verdaderamente yo creo que la mayor parte de los cubanos que ven eso dicen, bueno, aquí hay una persona que está luchando por nuestra libertad porque nadie es tonto, lo que pasa es que ellos están dentro de una burbuja con respecto al resto del pueblo cubano que los separa tanto que se cree en su propia mentira dentro de ese núcleo, pero fuera de los estudios de televisión, hasta los propios camarógrafos que están ahí firmando, no se creen en ese discurso, nada más que se lo creo Humbertico porque ya no está contemplando venir para acá porque ya le dieron los puestos que querían y ahora vive bien a costa del cubano. Bueno, vamos a una pausa y cuando regresemos el ataque directo a Ángel Defana en la televisión castrista. Muy bien, los fusilamientos morales son típicos de las dictaduras totalitarias. Esta vez le tocó no solo al doctor Marcel Felipe sino el turno a Ángel Defana. Ya habíamos conversado un poco sobre... Primero nos aclaran que Ángel Defana estuvo 20 años preso, plantado además y que por eso tiene aquí esta organización que se llama Plantados por la Libertad y que tiene una historia también a favor de la lucha cívica, pacífica, por los derechos humanos. Pero de repente ahora es un terrorista. Vamos a ver cómo lo explica este caballero. Se reunieron con lo más célebre de la camada de terroristas promotores de la violencia contra Cuba. A modo de ejemplo, aunque no fue el único, les traigo este. Aquí los ven con Ángel Defana. ¿Quién es Ángel Defana? Reconocido terrorista de origen cubano del círculo cercano del también terrorista ya fallecido Luis Posada Carriles. Organiza y financia planes y acciones violentas contra Cuba. En 1999 estuvo involucrado en un plan de atentado contra el comandante Hugo Chávez Frías. ¿Qué pasó? Yo no sé. Yo me acabo de enterar de un montón de cosas. En primer lugar, de origen cubano. No, yo no soy de origen cubano. Yo soy cubano. De origen cubano son mis hijos. Pero yo soy cubano. Nacido en Cuba. No soy de origen cubano. Yo no sé él, Humberto López, de dónde se da origen. Él. Pero no parece ser cubano. De la estirpe de nosotros. ¿Y qué? ¿Cómo es eso de que iba a hacerle un atentado a Hugo Chávez? No, eso no es cierto. Eso fue una acusación que hizo Fidel Castro en una conferencia con periodistas venezolanos. Cuando Chávez fue electo, pero no había tomado posesión y entonces él dio la dirección de la oficina de plantado, el teléfono de la oficina de plantado que nosotros estábamos organizando un atentado contra Chávez que era falso, completamente, completamente falso. ¿Y para qué hizo Fidel Castro? Nosotros suponíamos, en esa era una época en que plantado viajaba mucho, nosotros nos dedicábamos a viajar por Latinoamérica y por Europa diciendo la verdad del percibio político y de la realidad dramática de nuestro pueblo y estábamos, sobre todo con la izquierda, nosotros visitábamos más gobernantes de izquierda en esa época. Masetti viajaba a veces con nosotros y entonces al régimen le estaba molestando para eso. Masetti, el hijo del fundador de la prensa latina. El hijo de Masetti, altamente en Francia. Ajá, guerrillero. Correcto. Y entonces, pues, parece que ellos pretendían que a nosotros no nos permitieran entrar a esos países. Lo cual, tú sabes que eso ocurre, te ponen en las listas, te están en listas cuando llegas y te dicen no, no, David, pasa. Porque las dadas lo saben. Aquí lo estaban haciendo igual, aquí estaban diciendo que la presencia de exiliados cubanos, esto probaba que ponían en peligro la cumbre, no solo a los cubanos sino a los demás jefes de Estado y claro, hacían un truco en esa época, yo también viajaba como reportero y te ponían en, iban a Interpol y denunciaban. Te denunciaban. O había una cumbre, mira el truco, había una cumbre o una toma de posición presidencial y ellos llegaban y establecían una queja oficial. Aquí hay tantos terroristas que vienen a hacer un atentado. Entonces la cumbre, como no tenía tiempo de averiguar porque eso era el mismo día, pues entonces o te arrestaba o te botaba o no te dejaba entrar o recuerdo a Arrasco. En la cumbre de Margarita en la cumbre de Margarita no tuvo problema, Arrasco tuvo problema. Los arrestaron a todos allí porque le pusieron una orden de, o sea que es la misma idea, ¿no? Y en el caso de Ángel de Fana en particular, hay que recordar que en estos momentos Ángel de Fana y Los Plantados suenan mucho debido a la película Plantados y Plantadas que ha dado la vuelta al mundo en todos los lugares donde hay una población cubana en España, en Puerto Rico y eso les ha hecho daño. En España ha cogido mucho calor la película de Plantados. Entonces, en este momento Ángel de Fana es para ellos una representación de todo lo que ellos no quieren escuchar. Pero no es nuevo. Ahí vimos como lo pusieron junto a Posadas Carriles como si fuera un insulto que yo digo que es un honor. No, contra el amigo honrado en ser amigo de Posadas Carriles, naturalmente. Una de las personas que ellos más han difamado es a Posadas Carriles porque cuando ellos ven que no pueden con un enemigo los difaman. A Posadas Carriles le enviaron dos sicarios y mató a los sicarios que le enviaron. Posadas Carriles derrotó al general Ochoa que era su estrella, lo derrotó en combate. En Venezuela. En Venezuela y derrotó al castrismo en tantos frentes que decidieron entonces difamarlo con el supuesto voladura del avión de Cubana Aviación en Barbados cosa que no fueron ellos. No fue Posadas Carriles. Posadas Carriles siempre lo negó. Más bien condenó ese ataque y luego en el año 82 otro individuo llamado el mono Morales Ricardo Navarrete Morales admitió y aceptó que era responsabilidad de él. Y cuando tú miras el historial de... Navarrete Morales hay muchas dudas que trabajaba con la seguridad del Estado. Seguro. Bueno, el mono Morales... Yo creo que hasta él lo admite en un momento. Sí, admitidamente trabajaba para la DEA, el narcotráfico, el FBI, la CIA y la seguridad cubana. pero si tú dices bueno, entonces ¿para quién trabajaba? Si él trabajaba para todo el mundo ¿para quién trabajaba? Nunca se sabe. Nunca se sabe pero hay una cosa que siempre te dice nosotros como vodos siempre tienes que ver el motivo y los resultados. Todas las cosas principales que hizo el mono Morales beneficiaban al régimen cubano. Primero que todo él acusó a Orlando Bosch que en el año 68 que era Bosch en ese momento el principal enemigo del castrismo y lo entregó aquí al FBI. Segundo, cuando suceden los atentados a ese avión el mono Morales estaba trabajando habían tres cubanos trabajando en la DCI venezolana el mono Morales en una posición según tengo entendido más alta que la de Posada Carriles y Orlando Bosch inmediatamente que eso sucede el régimen cubano enseguida va a acusar a Bosch y a Posada Carriles pero no habla del mono Morales. Pero ellos han usado todo eso para por ejemplo aquí a mí me disculpa había uno gente que andaba con Posada Carriles y toma una foto una foto una foto y después esas fotos aparecían en la televisión cubana es una manera de contaminar a las personas porque ellos ya tienen ya una creada una imagen sobre Posada Carriles y esto no tiene nada que ver con eso esto tiene que ver con que la Unión Europea pues está discutiéndose claramente que no se le puede seguir dando dinero al principal aliado de Rusia en Occidente a la dictadura más vieja de Occidente y eso es lo que están ellos lo que están en juego ahora pero hace dos semanas hace dos semanas junto con la Asamblea de la Resistencia que contado es parte nosotros hicimos una carta firmada por decenas de presos políticos cientos de años de presidio dirigida a Feijó y a Bascal pidiéndole que cuando sea el nuevo gobierno ocurra eso que nosotros queremos tú sabes que le quiten la ayuda al régimen de Castro claro porque además mira entre esa ayuda y el pueblo cubano dirá bueno nos quieren aquí matar de hambre no yo recuerdo hace muchos años que la policía de París tenía un trato con la policía de La Habana no solo de entrenamiento sino que le daban desde los palos con que golpean a los cubanos los cascos todo ese equipamiento eso es una inmoralidad una dictadura de esta naturaleza yo creo que por eso le puse el dedo en la llaga a este segmento porque ustedes han puesto el dedo en la llaga y ellos están pero Juan Manuel tú dijiste una cosa que es clave el aliado de Rusia y de China yo creo que es aquí una jugada geopolítica que le ha salido muy mal a ellos y se nota que Fidel Castro ya nos está mandando en La Habana y que son unos ineptos vaya yo no los contrataría para ser asistentes míos a los que manejan La Habana hoy en día lo único que tienen es la capacidad de utilizar las fuerzas porque en esto de política son muy brutos trataron de vamos a coquetear con Rusia y con China para sacarles algo a ellos y luego negociar con Estados Unidos y sacarles algo a Estados Unidos pero lo que eso ha hecho es que nuestro trabajo del exilio cubano sea mucho más frutífero en Europa porque el señor Feijóo estuvo aquí hace seis meses lo paseamos vinimos a Versailles ahora va a ser presidente de España el señor Feijóo estoy seguro que no solamente es la abogacía de Marcel Felipe de Diego Suárez y del exilio cubano sino es el hecho de que ve que esta dictadura está aliada con Putin lo mismo pasa con la presidenta de Italia y el tema de Ucrania está en medio de Europa en el medio de Europa y es una amenaza existencial por los países de Europa Italia dice no espérate un momento esto es una amenaza y si estas personas tienen más embajadas que Italia por cierto y todas las embajadas son centros de propagandísticos para Putin entonces son prácticamente ellos los que nos vienen a convencer a nosotros de aliarnos nosotros a ellos así que ellos se han hecho su propio hueco y están muy muy mal y lo que les queda es lo que siempre han hecho es difamar que es lo que te decía Posada Carriles Posada Carriles no cometió ese atentado pero como no pueden con Posada Carriles y por mucho que trataron se decidieron difamarlo y una vez que lo difaman a él entonces dice bueno vamos entonces a utilizarlo para difamar a Ángel para difamar a otros es repiten las mentiras para que se corroboren como por ejemplo los nombretes que me pusieron a mí y las acusaciones son las mismas que dice Raúl Martínez aquí en su programa es que todo es un héroe ellos se copian el uno al otro ¿tú crees que Raúl Martínez tiene contacto directo como opinión? oye yo la verdad que no me interesa lo que hace Raúl Martínez cuando se mete en el garaje de su casa a hablarle para que cuatro gente cuatro gatos lo escuchen porque es donde ha terminado es una desgracia realmente un tipo que fue en su momento alcalde porque estaba con el exilio y que ahora termina que no puede postularse ni para aconsejar vaya ni para ni para siquiera ser el yo García hace semana y media estaba regresando de La Habana yo García va a mendigar a La Habana ahí a ver por favor que se le cae la verdaderamente es triste que unas personas que tienen algún momento tanto futuro pero también algo dan a cambio me imagino yo pero yo no veo que ninguno de los dos tenga ningún tipo de éxito en su vida personal en relación con una dictadura criminal nunca es gratuita no y a nivel personal no debe serlo han destrozado sus vidas muy personal y bueno vamos a ver algún día se abrirán son gente que fracasan se abrirán los archivos fracasan en el mercado libre y tratan entonces de compensar utilizando la política muchísimas gracias hablaron de la película plantada mañana va a pasar algo hermoso con la película plantadas aquí en Miami en Big Five si lo voy a al final del programa lo voy a comentar pero cuando regresemos vamos a la política nacional un debate entre demócratas y republicanos donde libremente dirán lo que quieran aquí se puede criticar al gobierno sin problema así que volvemos